Trabajadoras y trabajadores de Fundación Integra en Osorno se sumaron al paro de advertencia a nivel nacional que realiza la institución al no obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas. Por ello, decidieron este lunes realizar una movilización por el centro de Osorno para dar a conocer su malestar, como lo señaló la vocera de los sindicatos movilizados, Mirta Ollarzo, quien agregó que esta medida de presión se toma luego de no recibir una respuesta favorable sobre las mejoras en temas laborales. Acuerdos tomados, dijo anteriormente, que buscan homologar las condiciones laborales y económicas de las instituciones de Integra con las de Junji. Porque básicamente por el tema de condiciones laborales para nuestros trabajadores y trabajadoras de la Fundación. En este minuto, a nivel país, están todos los jardines en este paro de advertencia por 48 horas, considerando que el gobierno no está respetando ciertas nuestras condiciones laborales y además, acuerdos que ya se habían tomado anteriormente. ¿Cuáles eran esos acuerdos? Básicamente, homogolación de sueldos con Junji y mejorar las condiciones laborales de todos nuestros trabajadores de la Fundación. Son alrededor de 12 los jardines y alrededor de 3.000 niños los que en la provincia de Osorno se ven afectados por esta movilización. En base a este tema, que dijo la dirigenta, tiene como fin mejorar la calidad de la educación en la primera infancia, no descartando movilizaciones este martes, cuando visite la ciudad de Osorno la primera dama Cecilia Morel, quien preside la Fundación. En la provincia, yo diría alrededor de unos 12 jardines, alrededor de unos 800 trabajadores y unos 3.000 niños, que es lo que nos importa en este minuto, que es mejorar, ¿cierto?, la calidad de la educación en la primera infancia, que en este minuto el gobierno está haciendo caso omiso a eso. Como que no le interesa que la educación inicial es muy importante. ¿Mañana se van a manifestar también? Mañana seguimos con nuestro paro de advertencia por 48 horas, por lo tanto mañana de nuevo salimos a la calle, porque en realidad todo lo que hemos ganado a nivel de 26 años de la Fundación, lo hemos ganado aquí, en este minuto en la calle. Finalmente, no se descartó continuar con las movilizaciones de no tener una respuesta de las autoridades de gobierno que sean favorables dentro de las próximas 24 horas.